Yo nací para ti, también para mí, y ahora sé que morir es tratar de vivir sin tu amor, sin tu amor. Mi niña bonita, mi dulce princesa, me siento en las nubes cuando tú me besas. Y siento que duelo, más alto que el cielo, si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero, me quedas pequeña, la frase te quiero. Por eso mis labios te dicen te amo, cuando estamos juntos, cuando nos enamoramos. Aquí hay amor, aquí hay amor. Aquí hay amor, amor, aquí hay amor.